Bien, ahora vamos a escuchar la intervención de la ministra del Poder Popular para la Igualdad de Género, Asia Villegas, en estas reformas que está planteando de la ley por el derecho de la mujer a una libre de la violencia. Escuchemos parte de su intervención. Siempre, leales siempre, que viva Chávez, que viva Nicolás, que vivamos las mujeres de la patria. ¡Que vivamos! Ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho. Estimado presidente y demás integrantes de la Junta Directiva de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente, integrantes de la Comisión por los Derechos de las Mujeres, la Igualdad y la Equidad de Género, reciban en nombre de las mujeres de la patria un caluroso saludo chavista y feminista, en el marco de esta combativa fecha de la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Que este 2019 nos encuentre en uno de los más complejos escenarios de asedio a la patria matria y también de resistencia heroica de nuestro pueblo, donde las mujeres siguen asumiendo la vanguardia en todos los espacios sociales. Y aquí las vemos a todas ellas. Hoy es una fecha para la lucha, que nos convoca a ratificar el compromiso con el legado feminista del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Pues las mujeres hemos sido el principal objetivo de ataque de esta guerra multidimensional que se ha fraguado contra el país, el pueblo venezolano, realidad que se ha expresado también en el incremento de formas de violencia patriarcal que siguen expresándose en sus diversas formas. La violencia contra las mujeres constituye una de las formas de agresión más naturalizadas del mundo entero. Es el caso venezolano, se ha venido complejizando a la luz de la guerra impuesta a la Revolución Bolivariana, que tiene componentes económicos, mediáticos, ideológicos y psicológicos y de violencia paramilitar, que solo para el año 2019 se estima más de 120 víctimas de femicidios, la forma más extrema y más cruenta de que expresa la violencia machista. Siendo este uno de los aspectos más sensibles en las luchas de las mujeres que deben convocar a la sociedad toda por tratarse de la vulneración del más sagrado de los derechos, el derecho a la vida. Nos movilizamos en esta fecha emblemática a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, obedeciéndose las demandas del pueblo mujer para solicitar para solicitar que se activen los mecanismos de consulta del Poder Constituyente en un gran debate nacional a todos los niveles que nos trase la ruta contra la violencia hacia las mujeres. Que comprometa a esta Asamblea Nacional Constituyente el próximo 8 de marzo del 2020 en el marco del Día Internacional de la Mujer para que se materialice la segunda reforma a la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido asumimos entre los principales aspectos del consenso del movimiento de mujeres para ser revisados e incorporados a la reforma los siguientes puntos. Uno, incorporación de nuevos tipos penales entre los que se destaca la violencia política que garantiza el derecho de toda mujer al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. Y aquí tenemos a Evidaline Torres, víctima de violencia política en La Vega que fue casi quemada en su casa al lado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los ciberdelitos o delitos informáticos que en los que se sanciona la utilización de toda imagen, comunicación y material audiovisual por medios y tecnologías de la información que vulneren los derechos de las mujeres, adolescentes y a las niñas. El feminicidio para incorporar la responsabilidad de funcionarias y funcionarios e instituciones públicas y privadas que no hayan tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Combatiendo la impunidad y enviando un mensaje de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Prohibición de la aplicación de cualquier método alternativo de resolución de conflictos como la conciliación o la mediación ante un hecho de orden público que es la violencia contra la mujer. Reconocimiento de la cualidad de las defensoras delegadas de actuar en el sistema de justicia pudiendo asistir y representar judicial y extrajudicialmente a las víctimas de violencia en todos los entes jurisdiccionales y administrativos. Ratificar que no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena quienes incurran en delitos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. Incorporación del órgano superior de justicia de género como espacio de articulación de todas las instancias con obligaciones en esta ley para coordinar la acción conjunta con criterios unificados y protocolos comunes de actuación. Obligatoriedad de los órganos receptores de denuncias de realizar directamente las diligencias debidas para la citación del presunto agresor y notificación de las medidas de protección y seguridad prohibiendo la entrega de las mismas por parte de las víctimas ya que esa conducta es un riesgo inminente que la expone. Las mujeres no somos correo ante el agresor. Reconocimiento e incorporación de las defensoras comunales de los derechos de las mujeres como instancia como instancia de contraloría social para el apoyo y el acompañamiento a las víctimas de violencia. Prohibir la revictimización como conducta inobservante de la ley que mediante situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestas someten a las víctimas a un nuevo proceso de victimización. Incorporación de nuevas medidas cautelares y de protección y de seguridad sin limitar su número con el fin que se garantice de manera efectiva una vida libre de violencia de la mujer víctima y pongan límites a la conducta violenta del presunto agresor y o de terceras personas que utilicen para ejecutar actos de violencia. Robustecer las atribuciones de las distintas instituciones en función de corregir los vacíos y las fallas que han resultado a 12 años de aplicación de esta ley. Finalmente, incorporar las medidas necesarias para garantizar la reparación e indemnización de las víctimas sobrevivientes del femicidio, especialmente sus hijas y sus hijos que perdieron la capacidad de ser amados por su madre. Apliación de las circunstancias agravantes y de las penas accesorias como por ejemplo la suspensión de los derechos paternales en caso de feminicidios. Establecer la obligatoriedad de un formato único de denuncia que forme parte del sistema informático de acceso a la justicia a ser utilizado por todos los órganos receptores de denuncia. Y finalmente, querido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ampliar la fragrancia a 72 horas para garantizar el acceso a las mujeres a la justicia de género. En nombre de todas las mujeres de la patria, nosotras, la vanguardia de la revolución, también en este acto hacemos un acto de solidaridad con nuestras mujeres bolivianas. Hoy víctimas de la represión, desgraciadamente una mujer ha asumido la acción fascista contra su pueblo originario y ancestral. Bolivia no está sola, carajo. Bolivia no está sola, carajo. Y también con nuestras hermanas chilenas, aquí Lenka Moretti, la compañera Lenka nacida en Chile, hoy venezolana, nuestra compatriota hermana, ella, hoy víctima de la violencia sexual como mecanismo reiterado de represión del Estado de Piñera, un Estado fascista, contraderechoso, inclemente. Es el mismo Trujillo, el mismo Trujillo que en los años 50 y 60 violó a las mujeres dominicanas y que mató a las hermanas Mirabal, a las mariposas Mirabal y ellas mismas vuelan a lo largo de Chile y de Bolivia. Es el mismo Piñera, es el mismo Bolsonaro, es el mismo traidor a la clase de las mujeres, es el mismo violador y el mismo hombre que irá al al desaguadero de la historia. Esos hombres, esos hombres sencillamente pasarán al olvido, pero no quedarán impunes. Los pueblos los justificarán, los pueblos los juzgarán. Bueno, presidente, es suyo el documento. ¡A la palabra de la mujer! ¡A la muerte de Bolivia! ¡Garemos florecer! ¡A la palabra! ¡A la palabra! ¡A la palabra de la mujer! ¡La patria de Bolivia! ¡Garemos florecer! ¡A la palabra! ¡A la palabra de la mujer! ¡A la ley por la defensa de la mujer a una vida libre de violencia! ¿Qué le hace entrega al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello? ¡Seguidamente las palabras! Sigamos escuchando lo que se vive en este momento acá en el Palacio Legislativo donde las mujeres han colmado todo este recinto. Escuchemos ahora palabras de la Constituyente María León. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva el socialismo feminista! ¡Viva! Queridas mujeres, queridos hombres que asisten a este día. Yo estaba reclamando la presencia de los hombres en este día. Menos mal y que llegó el presidente de la Asamblea. ¡Claro! Y a todo Luis Mervin. Pero debería haber más hombres aquí, mucho más. Darío, bueno, Darío nunca falla, Él siempre está en toda movilización, pero fíjense, vean todas las marchas que hacemos anualmente. Cuenten, vean la cantidad de hombres que asisten, aunque la mayoría siempre somos mujeres. Pero yo quiero y le propongo a los hombres de la patria que nos acompañen en todos los actos referidos a las mujeres, 50 y 50. Porque nosotras somos la mayoría en los CLAC, ¿somos o no? En los consejos comunales, Blanquita, en las comunas, en las UVY, en las universidades. Bueno, las milicianas, bueno, entonces queremos que el 8 de marzo, el día que vamos a sancionar la ley, la segunda reforma de la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, haya en la marcha tantos hombres como mujeres. Yo siempre les explico cuando mi comandante, porque fue obra de él, no mía, como algunos creen, creó el ministerio de la mujer, los hombres me decían, ¿dónde está el ministerio del hombre? Ajá, oiganme, yo les respondía, el ministerio se llama de los derechos de la mujer e igualdad de género. Quienes están ahí en igualdad de género, todos los hombres y todas las mujeres. Y yo les pido a mi ministra de la mujer, ¿dónde está Asia? Voy a aprovechar de darte una tarea, porque ustedes dicen que yo soy la madre, ¿no? Bueno, la madre es la tarea, fíjate, si es verdad que igualdad de género, aparte del programa de la nueva masculinidad, que me parece muy importante, yo pediría que desarrollara encuestas y medidas sobre algo que tú decías ahorita, ¿por qué somos mayoría las mujeres que nos graduamos en las universidades? ¿Por qué? ¿Dónde están los muchachos? Vamos a hacer una campaña para meter a los jóvenes también a las universidades y lograr 50 y 50. ¿Por qué? Solamente para terminar esta idea, el 95% de los privados de libertad son hombres. Ustedes eso no les peguen el corazón, porque esos privados de libertad son los hijos nuestros, los que nosotras parimos y nos duelen y no queremos esas cifras, hagamos entonces una campaña para evitar el machismo, la violencia y que nuestros jóvenes tengan que ir a la cárcel. Vamos a ocuparnos de eso, querida ministra, para que ellos entiendan que el ministerio de la mujer es también ministerio para los hombres, también. Para la igualdad, como dice la vicepresidenta de la comisión. Bueno, yo me, ¿cómo llaman eso? Me pegué del micrófono, me encadené. No, yo quiero concluir. Primero, agradecerle al presidente de la Asamblea Nacional por feminista, por respeto a las mujeres. Primero, y ve esa directiva es mayoritaria femenina, aquí está Gladys, la otra, la vicepresidenta Tania, está Caroli, y está rodeado los dos hombres. Me gusta eso, me encanta. Y reconocerle su actitud. Pero lo que más yo te quiero agradecer es tu programa con el mazo dando. Porque ahí tenemos a Chávez, la amistad del programa. Camaradas, yo les pido, cada día lean a Chávez, estudien a Chávez, agárrense de Chávez, porque Chávez dijo, algún día Venezuela será declarada territorio libre de machismo. ¿Quiénes lo van a lograr? Se comprometen a luchar contra el machismo por el socialismo feminista. Bueno, la primera condición es el respeto. Y con esto yo quiero concluir. Si hay respeto, no hay violencia hacia la mujer. Entonces, respeto en el hogar, respeto en el trabajo, respeto en el partido, respeto a las mujeres en todos los espacios. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva el presidente obrero, Nicolás Maduro Moro! ¡Viva! Gracias. ¡Me encadené! ¡Viva, María! ¡Bravo! María León, la leona de Chávez. Bueno, ahora... Vamos a... Vamos a escuchar con esa emotividad de María ahora las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. ¡Que viva la mujer! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Viva! Y desde aquí decimos ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Buenas tardes! En verdad uno se siente... casi que apabullado entre tantas mujeres. No estamos coleados aquí Aristóbulo, Bielma, Mervin, Darío. Toma poquito coleados aquí, pero nos sentimos... en verdad, asustados, estamos asustados. Estamos asustados, pero más nada. Aquí estamos con la mujer venezolana, vanguardia de la revolución bolivariana. Si la mujer venezolana no estuviese, no estuviese desempeñando el papel que desempeña en la revolución bolivariana, yo les garantizo que aquí habría cualquier cosa menos una revolución. Cualquier cosa menos una revolución. La mujer venezolana ha asumido la conducción de la revolución. ¿Por qué? Lo decía María y lo decía nuestra camarada Asia. Las mujeres son mayoría en los consejos comunales, en las calles de los CLAS, en las UVCH, los consejos... La mujer venezolana es mayoría en todas estas instancias. Es vanguardia en todas... Ya te atiendo, mi vida, dame un minuto, ya te atiendo. Ya te atiendo, si yo... Sí, escúchame, pero fíjate, fíjate. Tú tienes un montón de mujeres alrededor, no pares el acto por ti, ve, yo te atiendo, ve, ahorita te atiendo, por favor. Ya te va a atender él, mamá, él te va a atender. Él te va a atender, tranquila. Decíamos que la mujer venezolana asume ese rol de conducción a todos los niveles y además en todos los hogares de Venezuela quien manda es la mujer venezolana. En todos los niveles. Entonces, esa dirección comienza a sentirse y comienza a sentirse con mucha fuerza empujando hacia dónde tiene que empujar hacia una revolución absolutamente feminista, liberadora, conducida por la mujer venezolana. Yo les voy a contar una anécdota, se la decía... Baje la pancarta ya, hermano, por favor. Que los que están atrás no ven, por favor. Misión Rivas, baje la pancarta, por favor. Yo les voy a contar una anécdota que les decía a Gladys. Un día estaba yo en un acto y acusaron al comandante Chávez de algo. De todo lo que lo acusaban, ¿no? Y yo hice un comentario en una rueda de prensa y dije, mañana cuando salgan preñados dirán que es de Chávez. No escuchen. Yo salí en defensa... Creí yo que salí en defensa del comandante Chávez. Terminó la rueda de prensa y me llamó. Te agradezco mucho, pero ese es un comentario machista. Me llamó el comandante Chávez. Que no debía hacer ese comentario. Y se lo juro que no lo he usado más. En ninguna instancia. Desde el momento que él me llamó la atención. Uno a veces es machista sin darse cuenta, ¿ves? Pero ahí es donde tenemos nosotros que entreayudarnos. Para hacer Venezuela un territorio libre de machismo. Nosotros tenemos que estar... Epa, hermano, eso no se dice, eso no se hace porque es una actitud machista contra la mujer. Contra el principio fundamental de la revolución bolivariana que es la igualdad. La igualdad. Es contrario. Es contrario a la revolución bolivariana. Entonces cuando hablamos que la mujer venezolana se le ha dado, gracias a la constitución aprobada por iniciativa del comandante Hugo Chávez a esta constitución se le ha dado el protagonismo. A veces nos cuesta mucho nosotros reconocerlo. Es cierto, nosotros postulamos igualdad de mujeres y de hombres pero al final solo el 27% es mujer. Entonces hay que emparejar. Hay que emparejar. Miren, si la mujer venezolana hace milagros en la casa hace milagros en la casa, si hace milagros en los consejos comunales, hace milagros en los CLAC, en Barrio Adentro, en todas partes la mujer hace milagros. En las escuelas. Qué temor puede haber, no puede haber ningún temor. Tengan la seguridad que la mujer siempre, siempre será más dedicada, más responsable y más entregada que el hombre en el cumplimiento de sus funciones. Y los hombres no tenemos por qué tener complejos, porque hay unos que se acomplejan. Se acomplejan. Yo no sé si consta en algún lado, María, Asia, Gladys y todas y todos. Pero si no consta en algún acta, lo voy a constar en este acto. Diosdado Cabello Rondón se declara absolutamente feminista por todo lo que le quede y le reste de vida. No, le voy a decir algo. Ayer, no, porque uno tiene que estar convencido de las cosas para hacerlas. Porque si no se le ven las costuras, ¿ves? Se le ven las costuras. Pareciera que hacemos las cosas a veces obligados. Yo recuerdo cuando era presidente del comandante Chávez que todos los poderes estaban en manos de mujeres. Más de uno aquí en Venezuela decía que no estaba de acuerdo. Bueno, sí está bien, pero ¿por qué no un hombre? ¿Por qué no un hombre? Miren, en la revolución, ojalá se entienda, ¿no? Ojalá se entienda algún día. En la revolución, hasta ahora, lo que se ha demostrado, que la gran mayoría de los traidores son hombres. Hay muy pocas traidoras. La mayoría de los traidores son hombres. La mayoría de los traidores son hombres. Hay muy pocas traidoras. La mayoría de la vanguardia es mujer. Así haya hombres, es mujer. No sintamos para nosotros nada de complejo. No, no, no. Al contrario, aprendamos de la mujer venezolana. Ayer hablaba con el compañero presidente Nicolás Maduro de este acto, ¿no? Ayer en la tarde. Y estaba el planteamiento de la reforma de la ley. Y el presidente nos ha dado la instrucción y nos ha instruido al respecto que apenas se ha entregado el proyecto de ley, de reforma de ley, arranque María y arranque en la Asamblea Nacional Constituyente la discusión inmediata para su aprobación. Para su aprobación. ¿Con respecto a qué? Si nosotros comparamos la legislación venezolana de la mujer con el resto de América, estamos despegados. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Nosotros debemos declarar que todo es suficiente cuando no haya violencia contra la mujer. Nosotros debemos declarar que eso es suficiente cuando Venezuela sea territorio libre de machismo. Entonces nosotros diremos ya alcanzamos el nivel que queríamos. Alcanzamos. Es un gran logro para la revolución bolivariana como ejemplo. Ustedes ven y ustedes lo han visto, compañeros. Porque la mujer venezolana, mire, la mujer venezolana no, la mujer. La mujer, la mujer. Cuando la golpean y cuando golpean a sus hijos. Y después sufre cuando no hay justicia. Y luego sufre cuando hay justicia del acoso. Del acoso. Y nosotros hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. Yo le pido, hermana, mujer. Si usted un hombre la golpea, denúncelo, pero inmediatamente. Si un hombre la amenaza, denúncelo inmediatamente. Véngase para la Asamblea Nacional Constituyente que ahí la vamos a atender cualquier denuncia que usted tenga. porque si bien... Porque si bien... Porque si bien la justicia debe llegar, también tiene que ser oportuna. Inmediata. Porque cuántos casos no conocemos nosotros de gente, mujeres que han sido golpeadas por hombres y la gente dice no se metan en esa pelea de marido y mujer. Que el que se mete pierde. ¿Y qué ocurre después? La única que pierde es la mujer. Porque normalmente la siguen golpeando inclusive hasta asesinarla. Porque se creen se creen muy machos pues de matar a una mujer. Se creen superiores cuando en realidad lo que son unos grandes cobardes. Unos grandes cobardes. Yo le pido a la mujer venezolana que aprenda a denunciarlo. Aprenda a denunciarlo. Y a las instituciones tienen que dar respuesta inmediata. Y la Asamblea Nacional Constituyente tiene que convertirse en un espacio. María Gladys Mareli todas Tania todos en un espacio para ayudar así como estamos ayudando nosotros con el tema del odio desde la Asamblea Nacional Constituyente también ayudar en esto. Abrir espacios ahí ve porque es triste yo escuchaba uno escucha porque quiere cuando asesina un señor un tipo asesina a una mujer. la mujer y terminan sufriendo los hijos también empujan a los hijos a la violencia a la violencia paremos eso por favor si hay que modificar la ley no dos veces tres, cuatro las veces que sea necesario para que Venezuela garantice integralmente los derechos de la mujer a un mundo libre de violencia absoluto en ningún aspecto debe haber violencia contra la mujer en ningún aspecto es muy fácil es muy fácil para quienes jamás han sufrido violencia es muy fácil seguramente no, en mi caso no me pasa nada pero pero no te ves a ti nada más ve no nos veamos nosotros nada más por eso la ley incluye a todos los venezolanos y todas las venezolanas y señoras de la oposición a ustedes también las incluye aquellos que están que no son de ningún grupo político a ustedes también señoras las incluye su protección su defensa su seguridad el Estado está obligado el Estado está obligado en revolución socialista en verdad no es una obligación se hace porque debe hacerse pero no es una obligación hay que hacerlo como como la vocación socialista no no debe imponerlo nadie sino que nada Chávez lo hizo solo Chávez lo hizo solo nadie le impuso nada ve aprendamos de Hugo Chávez entonces a darle el espacio a la mujer venezolana a darle toda la participación el protagonismo y el respeto a la mujer venezolana querida compañera estoy seguro que mis hermanos y hermanas constituyentes trabajaremos inmediatamente para asegurar y como bien dice bien dice María esa ley hasta protege a los hombres María porque reglas claras conservan amistades hermano le hace la ley no se pase de la raya no se coma la luz porque le van a aplicar la ley así de sencillo así de sencillo y siempre que haya la erradicación de la violencia nosotros tendremos niños y niñas formados en paz en amor en solidaridad en compañerismo en socialismo en libertad ustedes ustedes saben que hemos estado en estos últimos dos años tres años bajo el más últimos 20 años en verdad bajo el inclemente ataque de Estados Unidos que ese ataque no sea excusa para que nosotros no tratemos de ser mejores no pongamos ese ese ataque ese bloqueo esas sanciones como la excusa no por culpa de Estados Unidos nosotros podemos erradicar la violencia así Estados Unidos diga lo que diga es un asunto interno nuestro eso nos afectará en el área productiva en el área económica pero en los derechos es lo que ocurre en vivo y directo Palacio Federal Legislativo gran movilización este 25 de noviembre día internacional de la erradicación de la violencia de género una gran marcha que partió desde el Parque Carabobo y llegó al Palacio Federal Legislativo y luego